Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su presidente Jorge Luis River Larios. El pasado 19 de junio se eligió el nuevo presidente de Colombia. Es por ello que expresamos un especial reconocimiento a los educadores, educadoras del Departamento del Cesar, de Valladopar y de toda Colombia, por su voto a favor de la candidatura de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Que es un aporte al logro político más significativo en 200 años de la historia de Colombia. La alegría que experimentamos por contar con un gobierno popular y de izquierda nos debe contagiar de más optimismo y a emprender la organización política con seriedad, disposición y sacrificio para que el cambio se haga más evidente al cumplir el gobierno con las fundamentales propuestas. Enjozadas desde el pacto históricas y demás vertientes que juntos conforman el gran frente amplio por la vida. La coalición mayoritaria de la Junta Directiva Departamental de Aducesar confía en que el presidente Gustavo Petro y su gobierno cumplirán lo expresado en reunión con FECODE, como es la reforma constitucional al sistema general de participaciones que permitirá la financiación de la educación pública y superar las siete brechas existentes. Asimismo, lo que tiene que ver la construcción de un nuevo estatuto docente para dignificar la profesión docente, para que haya una verdadera estabilidad laboral y un ascenso directo y real. También para reformar el sistema de pensiones de los docentes del 1278, es decir, la ley 812 del 2003. Aducesar mantendrá su independencia y no renuncia a la lucha por la defensa de la educación pública, los derechos de los maestros y maestros, a la movilización y las propuestas pacíficas, siempre que a ella haya lugar por la negativa eliminación de derechos y la afectación de la educación pública. Por otro lado, decirles que sobre el concurso de ingreso a la carrera docente para docentes, directivos docentes rural y no rural, terminó el proceso de inscripción el pasado 24 de junio. Se espera que en los próximos días la Comisión Nacional del Servicio Civil expida un boletín informativo donde se indiquen el cronograma y la fecha de aplicación de la prueba escrita. Aducesar avanza en el proceso para la capacitación que se realizará con la firma Milton Ochoa para los docentes provisionales, temporales y en propiedad que quieran aspirar a un nuevo cargo y obviamente el único requisito es estar afiliado a nuestra organización sindical. La capacitación iniciará con un primer grupo el próximo 2 de julio y este grupo culminará el 30 de julio. Son cinco sábados en el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Esta capacitación es orientada por Milton Ochoa y financiada por Aducesar. Finalmente recordarles a todos los docentes, directivos docentes que el día pasado expedimos la circular 019 de junio 8 del 2022 donde se orienta actualizar el formato único de declaración juramentada de bienes y renta vigencia 2021 en el aplicativo del CIGEC 2. Al igual actualizar la hoja de vida ingresando la información solicitada con sus respectivos soportes. Hay que recordar que como servidores públicos debemos cumplir con este trámite para evitar algún tipo de investigación disciplinaria. La fecha máxima para realizar la declaración será hasta el 31 de julio del 2022. Por eso estamos invitando a los docentes a hacer este proceso actualización en el CIGEC 2. Hasta el 31 de julio hay fecha límite para este trámite. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Aducesar Vela por la Defensa de los Docentes. Un saludo fraterno a toda la comunidad del Departamento del César. Indudablemente esta semana hemos vivido unos momentos importantes sobre el triunfo de Gustavo Petro a la Presidencia de la República. Ha sido un proceso largo, un proceso que indudablemente viene desde la mitad del siglo pasado. En donde después de la época de la violencia se dio la alternancia de los partidos liberal y conservador. Y que efectivamente eso debería terminar 16 años después de 1958. Y que precisamente con el último candidato ocurrió precisamente el fenómeno del robo a las elecciones con Pancana Borrero. Y ahí nace el movimiento 19 de abril. Hablamos de esto porque precisamente ahí comienza la etapa de la lucha de este presidente que hoy llega al Palacio de Nariño. Indudablemente Petro ha sido un protagonista de la historia de Colombia. Un protagonista que se ha preparado, que luchó conjuntamente con otros líderes y lideresas a nivel nacional. Para llegar precisamente al poder por la vía civilizada, por la vía democrática. Y eso tiene un valor para los que hemos luchado en este país. Y un valor porque efectivamente aspiramos que en este gobierno comiencen los cambios que hemos esperado durante muchos años. La Central Unitaria de Trabajadores apoyó con firmeza este proceso electoral a Gustavo Petro y a Francia Marque. Son dos líderes que evidentemente han tenido casi el mismo origen y que efectivamente van a cambiar la historia de este país. Porque este país, como hemos mencionado, ha sido gobernado por las más altas clases sociales del país. Que se han alternado en el poder con diferentes familias y que hoy se rompe este ciclo. Y efectivamente por eso es histórico el triunfo de Gustavo Petro contra todas las maquinarias. Contra todas las mentiras que nos íbamos a convertir en castrochavistas. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. En A du Cesar somos todos. Este es el tema del momento. Un saludo a todos y a todas maestros y maestras de Valledupar del Cesar y de Colombia. Les habla María Yamil Labrito de Armas Delegada de A du Cesar, nuestro sindicato. Y es grato comunicarme con ustedes a través de este medio. Espero que les gusten mis puntos de vista que les voy a exponer. Y que es una forma de pronto de estar atento al trasegar y a lo que transcurre en el día a día en Colombia. Hoy los colombianos estamos iniciando una nueva etapa que se consolida el 7 de agosto. Con un presidente que elegimos muchas y muchas, muchos y muchas, repito. Que nos hemos sentido segregados, que nos hemos sentido indignados por la poca justicia social en Colombia. Nosotros nos hemos sentido atropellados y ese grupo de personas que se echó al hombro esa candidatura y que contribuyó para que esto fuera un triunfo efectivo. Hoy ese grupo de personas se siente feliz, se siente alegre. Y esperamos que las cosas que van a tener problemas al transcurrir se le den de la mejor manera posible a Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia. De verdad que nos sentimos felices, agradecidos, alegres por este triunfo. Porque los muchos y muchas que votamos por él, sentimos que este es nuestro triunfo. ¿Por qué? Porque los presidentes anteriores al magisterio colombiano, pues le han dado con todo el odio, diríamos nosotros, quitándonos muchos derechos como si fuéramos los peores enemigos para la clase que ha gobernado en Colombia en años anteriores. Y eso nos hace decir y hacer lo que yo estoy haciendo hoy, en este momento. Que le camino a la presidencia de Gustavo Petro y que tengo muchas expectativas, que sé y que todos los que estamos en este cuento sabemos que va a tener muchas trabas, que va a tener muchos obstáculos por aquellas personas que no quieren que él esté allí y que no querían que él llegara. Pero hoy tenemos un presidente que es del pueblo y esperamos que él responda. Porque es que la indignidad en la que ha vivido, sumida la población colombiana, un gran número de habitantes de esa población colombiana, ya no puede más. Y Colombia respondió hoy a esa situación. Y por eso tenemos lo que tenemos. Hacia muchos no les guste. Yo me voy a referir a algo y es al desempleo, que es una de las más difíciles situaciones por las pocas oportunidades que se le dan a los colombianos. Y en ese sentido, esa tasa de desempleo es alta. En el 2021 el DANE, aunque no es muy creíble, porque ellos maquillan los resultados, porque el presidente de turno quiere que sea así. Entonces nosotros no creemos mucho en esos resultados. Pero en el 2021 esa tasa de desempleo fue del 13.7 por ciento. En el 2020 hacia atrás fue del 15.9 por ciento. Y hoy, mirando hasta marzo, que hizo el estudio el DANE y lo individualizó por ciudades, yo tomé las tres ciudades con el índice de desempleo, el porcentaje de desempleo más alto. Y es Quibdó con un 23.7 por ciento, Valledupar con un 17.1 por ciento y Tunja con un 16.4 por ciento. Esto que nos dice, mirando aquí a Valledupar, es que en Valledupar no se crean empresas nuevas. Es muy poco lo que aparece para darle oportunidad a la gente que quiere conseguir un empleo para darle dignidad a su vida y darle oportunidades a su familia. Entonces es mirar eso. Esa es una de las grandes falencias y de pronto de las grandes dificultades que hemos vivido los colombianos. El empleo, el empleo se hace necesario para fortalecer a la familia, para fortalecer a la sociedad, para darle oportunidad a los jóvenes, esos que terminan su carrera para comenzar a desempeñarse en lo que estudiaron. Entonces eso hay que mirarlo con lupa y con mucho cuidado y a eso hay que trabajarle. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos mirado lo que lo de lo que ha hablado Petro, de lo que vino hablando en su candidatura y que hoy prácticamente lo presenta algunos puntos como como sus sus aportes para fortalecer estos cuatro años de mandato que él va a caminar desde el 2022, desde el 7 de agosto de 2022. Y es que él dice que propone un acuerdo nacional para contribuir a la justicia social y a la paz, pero que eso, esa justicia social y la paz se consigue si se logra respetar los derechos fundamentales que están consignados en la Constitución Política de Colombia. Si eso se respeta, dice él, se comenzaría a transitar hacia la paz. Ese es su sueño. O sea, a vivir con dignidad y oportunidades, verdaderas oportunidades. Y nosotros le jalamos a eso y creemos en eso y esperamos que eso se dé y que lo dejen gobernar. Los que están inconformes porque él llegó. Pero para nosotros, los que estamos vinculados a la educación pública. Nosotros, los maestros oficiales, también nos sentimos satisfechos porque él toca el punto de educación y dice que habrá un acceso progresivo, trabajará por eso, para que la educación pública sea gratuita, de calidad y con nivel tecnológico y universitario, con un nivel alto en la tecnología y en las universidades. Habla de un punto muy importante y es incluir a los jóvenes en situación de calle al sistema educativo. Eso es importante para allá. Casi nunca se mira y nosotros no sabemos cómo llegaron ellos ahí, pero hay que tenderles la mano. Y el Estado colombiano debe estar atento a eso y debe ser el que comience a trasegar por ese camino para disminuir esa población y darle oportunidades. Pero también dice que le dará garantías laborales y estabilidad a los maestros y maestras. Nosotros creemos, queremos creer y queremos estar atentos en ese sentido. Habla del PAE y dice que eso lo debe liderar la comunidad educativa. Eso es importante porque el PAE sirvió de parapeto para los corruptos. Trabajo decente para las madres comunitarias, para las cuidadoras de niños, niñas y para los maestros y maestras que están vinculados al sistema educativo estatal. Eso nos interesa y nos interesa mucho y nos llama la atención y nos hace sentir bien. Pero lo importante es que eso se dé y se cumpla. Dice que debe elevar, que se debe elevar el presupuesto para sostener a la educación pública. Nosotros hemos venido trabajando en eso, la FECODE, aumentar el sistema general de participaciones, porque eso no es suficiente y había que hacer el análisis, el estudio. Es una propuesta en las miles de propuestas que hacemos anualmente y el gobierno no ha estado atento a eso. Esperamos que aquí, hoy, eso se comience a manejar. Necesitamos un estatuto docente único y, en fin, necesitamos muchas cosas. Pero lo que más necesitamos es que se dignifique la profesión docente, que se esté atento al servicio de la educación en los colegios estatales y que sea de calidad, que se respeten nuestros derechos como docente. Necesitamos muchas cosas, pero hay unas que son prioritarias. El preescolar de tres grados. Él dice que le va a poner atención a la educación de los niños menores de seis años. Esperemos que analice el problema del preescolar de tres grados, que lo quitaron y lo dejaron de un grado en las instituciones públicas. Entonces, compañero, es eso. Nosotros esperamos muchas cosas. Estamos atentos. Eso no quiere decir que FECODE y sus sindicatos filiales van a dejar la lucha, van a dejar la movilización. No, señor. Nosotros ahí estamos atentos porque esa es nuestra identidad. Estar atento a que se respeten nuestros derechos laborales, a que se respete la educación pública y que se dé con calidad a los niños y niñas y jóvenes de Colombia. Y que si en algún momento algo falla, ténganlo por seguro que vamos a salir a las calles. Vamos a salir a la movilización pacífica. Vamos a levantar la voz y vamos a seguir luchando. También decirles, compañero, que esta, su servidora, su amiga, su compañera docente activa, hoy pretende aspirar a ser miembro de la Junta Directiva de Aducesar. Pues pienso que he estado permanentemente en la lucha, en la movilización, levantando mi voz y que me siento con actitudes y aptitudes para hacer parte de ese trabajo sindical y de pronto estar muy cerca de los docentes desde allá para servirles en todo lo que sea necesario. Y en ese sentido pido el apoyo. Muchos me conocen, muchos saben cuál es mi talante. Yo espero estar a la altura de las situaciones y pues eso es lo que se pretende. Terminado esto, pues les envío un saludo fraterno, miles de bendiciones y que Dios los proteja. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Un cariñoso saludo para todos los maestros y maestras del Departamento del Cesar. Les habla Gustavo Alfonso Palacio, presidente de la Subdirectiva del Municipio del Paso, que bien a través de estos medios se digna a dirigirse respetuosamente a todo ese magisterio luchador incansable que día a día fortalece su trabajo para la educación de nuestros jóvenes, el futuro de Colombia. Pues bien compañeros, primero que todo, hace unos días se realizaron los comercios nacionales para la elección de presidente y vicepresidente. Felicitar a FECODE, felicitar a Ducesar y felicitar a esa gran base del magisterio que decidimos que Gustavo Petro y Francia Márquez fueran hoy nuestro presidente y vicepresidente en Colombia a espera de ese camino hermoso en donde el magisterio pretende conseguir cosas importantes como serían un estatuto único del magisterio, una reforma al sistema general de participación, en donde se incrementen los recursos en agua potable, en salud, en educación, en saneamiento básico, cosas que definitivamente sí afectan al pueblo, a ese pueblo vulnerable que necesita de que lleguen gobiernos con ese corte social y que permitan que los recursos sean más igualitarios y que no haya tanta brecha en esos extremos que hoy de alguna manera rechazamos. Compañeros, el magisterio en un alto porcentaje, aproximadamente un 85-90%, dijimos sí a este cambio que tanto necesita el país y que a futuro podremos ver en inversión a nuestras instituciones educativas y en la igualdad del magisterio y todas las labores. El llamado es a la unidad nacional, compañeros. Por eso definitivamente hoy se encuentran fortalecidas las bancadas para darle salida a esos proyectos que tanto necesitamos. El magisterio no es ajeno y somos una voz que defendemos esa educación pública y en donde es supremamente necesario de que nosotros aportemos ideas. A través de FECODE se van a receptar a través de sus correos esas propuestas en donde definitivamente acabemos con el hambre, acabemos con esos pueblos vulnerables, en donde nuestros niños se mueren día a día por falta del servicio, por falta de una alimentación, por falta de una educación adecuada. Nosotros somos constructores en la vida. Dios nos designó, compañeros, y por eso tenemos una obligación para empujar hombro a hombro a esos muchachos a que definitivamente salgan adelante. Nosotros no somos la excepción y sé que en este nuevo gobierno agarrado de las manos y unificado podemos avanzar y avanzaremos también en todo ese tema de salud que tanto nos aflige al magisterio. Constantemente las dificultades en el sistema de salud nos afectan a nosotros y a nuestros beneficiarios. Y desde ADUCESAR y desde FECODE estamos presionando de tal manera para que los nuevos procesos de elección de los entes que nos prestan el servicio de salud cumplan con las garantías y convertir esas normas establecidas en los contratos como leyes para que tengan los dientes de donde nosotros soportar y apretar y hacer las denuncias pertinentes para que no se sigan cometiendo los abusos. Ese tema de que las citas especializadas se demoran, esos temas relacionados con los procedimientos quirúrgicos son tardíos, que el medicamento de control no llega, lo tendremos que acabar. Pues bien, compañeros, se aproximan para el mes de septiembre las nuevas elecciones de ADUCESAR. Hoy este servidor coloca su nombre a la decisión de todos los compañeros maestros. Gustavo Palacio, aspiraremos a ADUCESAR porque desde el paso en estos dos periodos como presidente hemos demostrado que tenemos la capacidad de lucha, hemos estado atentos al servicio de nuestros compañeros. Dentro de todas las dificultades hemos sido respetuosos con esta lucha sindical, hemos sido respetuosos con las directrices de ADUCESAR, con las directrices de FECODE y hemos cumplido. Por eso, moralmente, tenemos la decisión y el apoyo de todos los maestros a llegar a ADUCESAR a través de tu voto. Hoy cuento contigo para seguir en esa lucha que tanto necesitamos y que nos permite de que no se sigan arrasando con nuestro derecho. Al final de todo, compañeros, lo importante es que el Magisterio de Colombia siga unido para poder defender nuestros derechos. Esperemos, como lo dije anteriormente, que en este nuevo gobierno veamos la esperanza de construir estatuto único en donde no se vulnere derecho y en donde el racero sea igualitario para todos los maestros, en donde podamos ascender sin dificultad, en donde el maestro que se prepare y que esté capacitado pueda llegar a dirigir nuestros salones, a orientar a nuestros estudiantes y a prepararlos para un mejor futuro. Mil bendiciones, un abrazo. ADUCESAR, vela por la defensa de los docentes. ADUCESAR, vela por la defensa de los maestros. Felicitar al Magisterio, a la comunidad educativa y al pueblo colombiano en general por esa decisión tan acertada de tener un nuevo gobierno. A pesar de eso, tenemos que decir en este cuatrenio del gobierno saliente que no fueron las mejores cosas para el Magisterio y para el pueblo colombiano. En lo que respecta a lo nuestro, seguimos con los mismos problemas de siempre. Una salud muy mala, unos servicios asistenciales pésimos. Y qué decir de lo que ha dejado la pandemia, que todavía no se ha ido. Instituciones, conceladuría pésima, contratación de aseo de cuatro, tres horas. Eso es una muestra de este gobierno saliente para con la educación. Pero bueno, más allá de eso, tenemos que pensar hoy en las esperanzas que le viene a la educación y al pueblo colombiano con este gobierno que, si bien es cierto, tomamos la mejor decisión de apoyar un gobierno de la vida, un gobierno de la paz y, por supuesto, un gobierno para la educación. Pero también tenemos que decirle a la opinión pública que hoy quien gana es el pueblo colombiano, quien gana es la educación. Porque uno de los pilares de hoy el presidente electo es la educación. Hoy creemos y estamos convencidos que la educación va a tener un punto de partida. Por eso le pedimos a este Congreso que se instala en julio, que mire con buenos ojos la educación. Queremos que se realice lo relacionado con el Sistema General de Participación y Vía Constitucional para los recursos que tanto hoy necesita la educación y el pueblo colombiano. Pero bueno, más allá de eso, tenemos que pensar hoy en las esperanzas que le viene a la educación y al pueblo colombiano con este gobierno que, si bien es cierto, tomamos la mejor decisión de apoyar un gobierno de la vida, un gobierno de la paz y, por supuesto, un gobierno para la educación. Pero también tenemos que decirle a la opinión pública que hoy quien gana es el pueblo colombiano, quien gana es la educación. Porque uno de los pilares de hoy el presidente electo es la educación. Hoy creemos y estamos convencidos que la educación va a tener un punto de partida. Por eso le pedimos a este Congreso que se instala en julio, que mire con buenos ojos la educación. Queremos que se realice lo relacionado con el Sistema General de Participación y Vía Constitucional para los recursos que tanto hoy necesita la educación y el pueblo colombiano. Más allá de eso, tenemos que decirle al Magisterio que próximamente vendrán las elecciones para nuestro sindicato al que tanto queremos, al que tanto apoyamos. Por eso, hoy colocamos también de manera muy respetuosa nuestro aporte al sistema sindical. Creemos también que es la oportunidad de seguir apoyando, de seguir trabajando para mejorar las condiciones sindicales del Magisterio del Cesario del Magisterio de Colombia. Pues bien, en este orden de ideas creemos y tenemos la fiel convicción de que con este gobierno ganamos todo. No es fácil, pero tenemos las esperanzas y vamos a rodear a nuestro presidente para que todos ganemos. A ustedes, mis más sentidas afectos y reciban un fraternal abrazo de saludo y que a mi Dios me los guarde. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Buenos días a todos los radio oyentes de Radio Guatapurí, especialmente a los maestros de Valledupar y del Departamento del Cesar que hoy escuchan el programa Aducesar Somos Todos. He recibido la invitación de parte de la UD, sector del sindicato de educadores del Cesar, a hacer una pequeña contribución en este programa. Hoy voy a referirme precisamente al problema político, a la situación política por la que acabamos de atravesar, en donde hemos tenido la oportunidad por primera vez después de más de 200 años de historia republicana, de tener un presidente progresista. El sector educativo casi de manera unánime respaldamos al doctor Gustavo Petro, hombre progresista, que ha venido planteando, o que planteó durante toda la campaña política, aspectos bien interesantes, relevantes en todos los sectores de la población. Y nosotros, como sector educativo, recibimos por lo menos promesas que vayan a satisfacer o a mejorar la situación por la que atraviesa la educación en Colombia. Nosotros sabemos que Gustavo Petro es uno de los pocos ciudadanos que aún, partiendo de la pobreza, de las limitaciones económicas que tuvo durante su niñez, su adolescencia y su adultez, logró abrirse paso en un esquema tan difícil como es en Colombia, que una persona de estrato bajo pueda acceder a altos cargos públicos. Hoy tiene el máximo cargo que es ser presidente de la república, con ideas progresistas. Y nosotros los maestros sembramos la esperanza de que el doctor Gustavo Petro, durante su gobierno, pueda adelantar políticas educativas que beneficien a la clase menos favorecida. Y que él es un ejemplo, que él sabe perfectamente que la única, y quizás no la única, pero una de las más importantes que hacen de que la persona pueda cambiar de estrato social, de mejorar su condición de vida, es a través de la educación. Por eso los maestros unánimemente votamos por él y esperamos que este cuatrenio traiga grandes satisfacciones para el sector educativo de Colombia. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.